Mi propuesta es un país seguro, un país emprendedor, un país con una gran capacidad de desarrollo económico que genere una mayor distribución de egresos, que sea un país que realmente nos dé a todos los colombianos la posibilidad de tener un acceso a la educación superior a todos los signos de todos los colombianos porque vamos a dar esa educación superior, sobre todo aprovechando la educación digital que existe hoy por hoy para que no haya un solo hijo de un campesino que no pueda tener esa educación superior y en esa propuesta del país quiero sobre todo dar una gran prioridad al desarrollo económico, que haya muchísima inversión en Colombia, a costarle a los empresarios colombianos, tanto a los que existen hoy como a todos los nuevos empresarios. Yo quiero que cada colombiano pueda ser un empresario en potencia, apoyar el emprendimiento de las mujeres, apoyar el emprendimiento de los jóvenes, que son temas en los que he trabajado durante 20 años. En toda esta visión del país hay una columna vertebral que es el cumplimiento de la ley. Si tenemos un país donde todo el mundo cumpla la ley, donde el gobierno la cumpla y la haga cumplir, ese va a ser un país que prospera, va a ser un país que progrese, va a ser un país que de verdad podemos convertir en una potencia a nivel regional. Todo es lo que quiero hacer para Colombia.